Bueno, principio de conservación de la energía mecánica, ¿vale? ¿Eso qué es? Porque la energía mecánica se conserva, la energía mecánica inicial es la energía mecánica final, si no hay rozamiento, como nos enseñan todavía rozamiento, pues yo no los puedo enseñar. La energía mecánica tiene dos componentes, la energía cinética inicial, la energía potencial inicial, la energía cinética final y la energía potencial final. ¿Qué es la energía cinética? Es la energía que tiene un cuerpo por la velocidad que tiene, por moverse. Es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo por la altura que ocupa con respecto al centro de la Tierra. Nosotros el centro de la Tierra no nos mola, entonces cogemos el suelo, ¿vale? Entonces, tenemos un problema. Dejamos caer una maceta de 3 kilogramos Desde una altura De 8 metros Entonces, nos vamos a pedir que calculemos varias cosas El caso es que lo que tenemos que saber es Que la altura Digo, la energía mecánica siempre es la misma Solo se transforma, ¿vale? Entonces, yo voy a calcular La energía mecánica inicial La energía mecánica a los Taosometros A los 5 metros La energía mecánica a los 2 metros Y la energía mecánica a los 0 metros ¿Vale? Aquí la altura es 8 Entonces, la energía mecánica no se conserva ¿Qué? No, te voy a perdiendo ¿Qué pasó por aquí? Tú, 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 tú Entonces, ¿cuál es la energía mecánica inicial? Pues inicialmente, la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces, la energía mecánica inicial es energía cinética inicial La masa me la refanfinfla Por g Por la altura ¿Vale? O sea, sería la masa que es 3 por 9,8 por la altura que es 8 235,2 julio Y ahora, esta energía se va a mantener La suma de la energía cinética y potencial Se va a mantener A vosotros van a pedir, por ejemplo Para empezar y porque es más fácil La velocidad con la que llega al suelo ¿Vale? ¿Cuál es la velocidad en el suelo? ¿Cero? No ¿Ves? Es un típico fallo de principiante No es cero Justo cuando va a tocar no es cero O cuando toca ya La energía que lleva la dispersa Y sí es cero Pero en principio no es cero Es la velocidad justo cuando va a tocar el suelo Entonces yo podría usar esta fórmula Energía cinética inicial Más energía potencial inicial Igual a energía cinética final Más energía potencial final Y podría hacer esta cuenta otra vez ¿Pero para qué la voy a hacer? Si ya lo he calculado Son 235,2 julio Y eso tiene que ser igual A energía cinética final Un medio De la masa 3 por la velocidad al cuadrado Más la energía potencial final Que es la masa 3 por 9,8 por la altura Pero como está en el suelo Es cero ¿Vale? O vaya no Esta energía No cambia Solo se transforma Pero no cambia ¿Vale? Entonces de aquí puedo calcular La velocidad con la que llega al suelo Me queda 235,2 Igual a 1,5 V cuadrado Y de ahí despejando Esto da 12,52 ¿Vale? Sale la velocidad Con la que llega al suelo ¿Qué os parece? ¿False o difícil? Fácil A mí me parece que se va a romper Bueno Ahora A 5 metros de altura Ya os digo Que esta fórmula O sea La energía cinética inicial Más la energía potencial inicial Es igual A la energía cinética final Más la energía potencial final Eso es así siempre ¿Para qué voy a calcular esto? Si ya lo tengo Ahora ¿Qué pasa cuando está a 5 metros de altura? Porque la energía potencial Ya no es cero Es decir Tengo un medio De la masa por la velocidad al cuadrado Más la masa por g por la altura Y ahora la altura es 5 Entonces Esto Va a minorar a esto ¿Vale? Y como esto pasa restando Me va a quedar 235,2 Menos 147 Igual a 1,5 V cuadrado Entonces claro Me queda que la velocidad es Raíz de 58,8 Que es 7,67 Obviamente va más lento Que cuando llega al suelo ¿Vale? Pues está a 5 metros de altura Ahora 2 metros de altura ¿Qué le pasa? Pues la fórmula es la misma Fijaros que la energía total No cambia La energía mecánica Siempre es la suma de las dos Solo que aquí La energía potencial es mayor Aquí es menor Aquí es cero Y lo que pasa Es que va disminuyendo La energía potencial Va aumentando la energía cinética Va aumentando la velocidad Si la altura es 2 O 3 cuartos de lo mismo 58,8 Y me queda 176,4 Más Energía cinética que antes Y esto da 10,64 Como veis la velocidad Va creciendo Aquí la velocidad es cero Pasa a 7,67 Pasa a 10,64 Pasa a 12 Sin embargo La altura Va menguando Está de 8 A 5 A 2 A 0 Lo único que hace es Calcular siempre La energía inicial Y ya ir Jugando un poco con ella No Quiero A 4 40,% Y ya ir No No ¡Gracias!